¿Después de qué sacarían? ¿Te aseguro? Podés tener razón, porque GTA... ¿GTA cuánto daño tiene, boludo? Aparte, vos acordate que el Rainbow es competitivo Que da mucho campeonato Hablando de competitivo, ¿dónde mierda refuerzo? ¿Só te olvidaste? ¿Como se puede? ¿Qué cosa? ¿Só te olvidaste como se puede? Quedan 10 segundos Para, no me olvide de algo Lucho, ahí, refuerza ¿Viste lo que es cuidarte de noche jugando con nosotros? ¿Eh? Lo que no es que... No quedarse más jugando con nosotros de noche ¿Qué cosa? Necesito alguien que me refuerce acá, por favor Voy, 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 voy ¡Fuerta refuerzada! Ahí Voy a meter esto acá El enemigo ha localizado una bomba Alambre extendido Disponido armado ¡Ah! Te cambiaste el nombre vos Al fin A Luchy, no sé cuánto ¿A Luchy? ¿Qué? ¡Lucho boludo! ¡No! ¡Ah, Luchy! ¡No! ¡Para, a ver! ¡Quédate quieto! ¡Mirá en la barra, boludo! ¡Cretaste el controlador! ¡Lucho boludo! ¡Ah, Lucho boludo! ¡Hace cuánto no fue... ¡Lucho boludo! ¡Lucho boludo! ¡Jajaja! No, no responsamos Te comienzo a decir... Te comienzo a decir Lucho ahora, Lucho ¡Ah! Están en trenes Y acá hay uno ¿Puero? Acá hay uno Ahí están dos Yo tengo miedo Estoy en trenes ¡Cambio de cargador! ¿Cómo no me voy a acordar cómo se jugaba esto? ¡Ah! ¡Hay uno ahí, boludo! ¡Qué cagazo me pegué! ¿Quién? Está Twitch ahí donde me mataron, boludo ¡No! ¡Me recalgo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué cagazo me pegué! ¡La puta madre! ¡Jajaja! Ah bueno, doido ¡Último agente! ¡No! ¡Miralo al bagallín! ¡Qué puto! ¡No! ¡Se hizo la partida! ¿La Twitch esta? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Esto con Rodrigo no pasa! ¡Esto con Rodrigo no pasa nada! ¡Jajaja! ¡No te conviene por favor! ¡Moría primero! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Sabés quién vuelve? ¿Sabés quién vuelve? ¡Ah! ¡Me olvidé cambiarle las miras a Fuse! ¡Tengo que salir después! ¡Quieren echar a conviene! ¿Por qué? ¿Por qué? F6 ¿Por qué? ¿Por qué? Pasa que de tarde a mí no me gusta jugar por eso mismo. Hay gente muy... Gente muy mala onda. ¿Qué no vos? Si quieren profesionalismo que vayan a jugar a Igualada. Bueno, después vamos a Igualada. Debemos localizar una bomba. Después probamos una sola Igualada. No. No voy a probar Igualada. Cuando ganemos todas las casuales, vamos a jugar Igualada. No. Tendríamos que hacer Igualadas. 5 por medio para tener un rango. Pero una. Probamos una después de esto. No. Tendríamos que hacer 5 y entrar de una las Igualadas y hacer todas. 4 como mínimo. No sé. Me distraje hablando y estoy perdido. Me voy a cagar en el poder. Si entra Rodrigo, ahora jugamos los 4 Igualada. Estaba mirando el parque. 10 segundos y fuera. No. Tiene que ser 5 a ver. Hasta que Rodrigo se quede y diga... ¡Aaah! No se puede jugar. El Sedax está en nuestras manos. Van a encontrar una bomba. Vayan a esa posición y desactivenla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Buah! Me regurrió un lagazo. Un lagazo. Vamos por arriba. ¡Uy! Se va por otro lado. No, no. Estoy echando por acá. Ya acá le están los trenes. ¡Una explosión! ¡Ah! ¡Mira quién volvió! ¡El escudo! No. Ahora que tiro, bro. Chau. Sí... Sí... Ehhhh, el... Ojo en trenes! No! Le dispara a mi compañero! Atras! No! Ojo! Rompe ahí la puerta! No esta! Quien tiene el SEAC? Ah, tenes vos el SEAC! Ahí tirado en el piso está el... Andá con combine! Andá con combine! Pero nos va a venir por acá atrás! Me están detectando la cámara de Valkyria! Pasa que con... Ojo atrás combine! Solo queda un agente del equipo aliado! No! Aliados neutralizados! Están organizados! Si, que no! Nos organizamos, coge! Ah Bobo! Sos puro escudo! Tendría que haber hecho la de dar... Dar un vuelto, un giro 360 Y claro, como giro tan rápido No me lo pueden pegar porque justo cuando estoy Eh, le pegan al escudo! Dale, dale! Está! Entendiste bien! Querés que te lo explique de vuelta? Nada, le damos vuelta! Es para darle ventaja a esta c***! Esto brasileiro maraca! Sabes a quien me voy a dar vuelta? Nooo! A la milanesa que dejé cocinando! Le dejaste cocinando se te va a quemar! Nada, esta esc***! Para no zarparme tenía que decir algo que sea coherente! Sabes a quien me voy a dar vuelta? A la milanesa que dejé en el espíritu! A tu primo cuando la agarre puto! Nooo! Lo que pasa es que ustedes no se pueden decir esas cosas porque son primos! Jajaja! Te voy a agarrar a la prima! Y mi prima es tu hermana así que... Aseguren las bombas! No tiene otra prima vos! Esto no se abandona! Esto como rexona! Nunca abandona! Notes al final! Acajada! 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 Entraje! He reforzado la pared... Que linda pared... Ahí va! Aquí! 5 segundos y contando Miraco, mire, me va a decir que no aparece un adorno esto ¡Fut! ¿Por qué no lo tomo? Mira, lo tiro Mirame, mirame a mí Ahora Voy a cagar en tu abuela y en tu tío ¿Por? No te saque vida ¡Vienen por acá! ¿Vienen donde estoy yo? ¡Qué maneras de hacer puntos! ¿Vienen todos por acá donde estoy yo? ¡A ver! ¡No! ¡Ema! ¡Eso es un hogar, chaval! ¡Ojo que están ahí! ¡Reponiendo cargador! ¡Está el escudo, está el escudo, está el escudo! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Uno, dos, tres, salimos! ¡Se han detectado! ¡Otro cargador! ¡Lucho, entra! ¡Sí, sí, ya voy! ¡Hacks! ¡Por el otro lado! ¡Fuye! ¡Para que los marco, los marco, los marco, los marco, los marco! ¡Tengo un cámara ahí! ¡Dale! ¡Aca está el llegar! ¡No, me rompieron la cámara! ¡Mierda! ¡Qué mal tirada! ¡El llegar que está ahí! ¡En el escudo! ¡Ah, está! ¡Ah, está, está, está! ¡Ah, está! ¡Entra por allá! ¡Toc! ¡Listo, Ash! ¡Y quería agarrar la bomba, policita! ¡Queda un enemigo! ¡Estoy seco! ¡Ah, está ahí! ¡Está asciado con mi mismo enemigo! ¡Abandómena! ¡Se han descubierto! ¡Bien! ¡Victoria de los defensores! ¡Enemigos eliminados! ¡Vámonos más! ¡Sí, sí! ¡La damos vuelta! ¡La damos vuelta! ¡Y si no la damos vuelta, no importa! ¡Me voy a cagar en el... ¡Qué lindo boom me pide, Lucho! ¿No me pasa la mira? ¡Ah! ¿La crees? No, el tipo pensaba que si iban. ¡Plasher! ¿Qué hago? ¿Qué me dijo? ¡Mamá! ¿Qué me dijo? ¡Capitado! ¿Cómo la rompé con el negro? ¿Qué? ¿No quedaste en comprar bug, Lucho? ¿No quedaste en comprar bug? ¡Ya lo compré! ¡Y usalo! ¿Qué pasa es que si iban? ¿Y vos compines? ¿Cuándo te vas a comprar un personaje? ¡El único que me falta es el eco! Cuando tenga 25 mil clientes... Es el eco el único que me falta. ¡Y cómpralo! Es cuando tenga las chapitas tengo 18 mil, querido, por ahí. No llego, por ahí. ¿Qué te pasa un par? ¡Ajajajaja! No, que te la agarré, chate. Yo tengo como 15, boludo. ¡Está en abajo! 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 ¡Está en 3 mil chapitas! ¡Está en abajo! ¡Ojo que estaba Frost en el cuarto que se avica! El drone ha encontrado una bomba. Yo me escondo acá. ¡SALÍ ACÁ! No tenia a nadie al lado por ahí. No, pero yo quiero esconder el drone. Cinco segundos para la inserción. Dejé re emmagachado el drone. Vamos juntos. ¿Dónde estamos? Se encajó el sniper desde abajo. Cambio de cargador. Faltaría que hubiera pasado yo y comería un tiro usted. Dispositivos electrónicos. Pará, pará que el cubo está buscando. Vamos a jugar bien si nosotros sabemos. No, no sabemos. Sabemos, nosotros sabemos. Cuando jugamos organizados jugamos. Pará a ver que este bicho va. Ahí, listo. Lo que no sabe es que tengo otro drone. ¿Tenemos para abrir puertas? Lo que no saben es que está todo reforzado. Ojo que ahí está. A la derecha en este cuartito está Frost y Jager. Vamos. Es más, yo tiro fuego. Salí. Mirá como les tiro fuego. Si me cubren tiro drone. Pará que te tiro humo. 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 Yo tiré, yo tiré. Y tengo drone. Pará que te marco. Pará. Pará que no encuentro la puerta. A la izquierda, atrás de la estatua. Ahí te estoy marcando. Ahí va, vamos nosotros. Carajo. Si nosotros sabemos. Bien, viste. Pará que busco al otro. Acá está, mirá. Es Valkyria. Acá se puede abrir. Pará, 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 pará. Pará que te tiro humo otra vez. Pará que te tiro humo. Pará. Bueno, pará que te tiro fuego ahora. Valkyria está tocada. No, me prendí fuego. Ya está el tardo. Claro, eso es para confundirlos, Lucho. Muy bien. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Lo que pasa es que los tres acá, nos vamos a cagar a tiro. ¿No tenemos humo? Tirá a uno. No tengo. Tirá a otro. ¿Dónde te mató? No sé. No llegaba. Cubrite, Abel. Cubrite que tiré flash. Así paso. ¡Para, pero los dos juntos! Pará, que quiero pasar para allá. Tengo miedo allá. Tengo miedo ahí que venga... Porque está... Está Hela suelta. ¿Viste? Es Frost. ¿Dónde estaba Frost? Está ahí. ¡Vámonos! ¡La damos vuelta! Les dije que la damos vuelta, boludo. Muy bien, Lucho. Yo confiaba en vos. ¡Callate la boca! ¿Qué vas a confiar? ¿Quién mató a 3 ahora? Toda la estrategia te di. Toda la estrategia. Te tiró humo. Te tiré humo, fuego, te los marqué. No, vos hiciste algo malo que me tiraste fuego al humo. Bueno, está. Todo no se puede en esta vida. Está bueno, me voy a elegir a Castel. No, otra vez. Otro más que se eligió a Castel. Sí, sí, no está Rodrigo y ahora está este. Hoy lo elijo a... ¿El otro día? Yo soy la reencarnación de Rodrigo. ¿Como estaba contigo, Abel? Que me mató Castel porque no lo vi por negro. Ah, sí. Oye, ¿qué? No lo vi. ¿Contigo? No lo vi, no lo vi. Miré y te juro que no lo vi. No, 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 para. Localización de la bomba en peligro. Prepárense. No, tiré. Yo no seré tonto, ¿no? Está bueno, gracias. Temor cabalista. ¡Ah! ¡Barricarra en posición! ¡He reforzado la pared! Está gracioso hoy. ¡Ah! Dale a esa, eso, eso, eso. No, jodiste. Ahora esa ventana queda abierta. Faltan 5 segundos. Los atacantes han encontrado una bomba. ¡Ah! Prepárense para el ataque. Tu de mierda. BD colocado. Fuera de aquí. Ojo que está el sniper. ¡Me abrió el coche! ¿Están todos por el otro lado? No, quedé encerrado. Ahora no vienen por acá, me voy a cagar en ellos. ¿Alguien sabe dónde están? Están de este lado, Listo. ¿Todos? ¿Están los detalles? Ok. ¿Están los detalles? ¿Están los detalles? Me llamo a Docaevi Me llamo a Docaevi que ya viene Nooo Me llamo a Docaevi Colocando sensor de latido Estoy seco Minas del otro lado Si si ya lo vi Toma bobito Voy Voy No mueras Por favor te lo pido Por donde te lo tiró? Debe estar en tren No 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 Fius? No Fius no Acá está Mete otro Debe estar colgado En algún lado Queda un enemigo Vamos 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 No No Donde esta? Donde esta? Donde esta? Tienes mirando para el otro lado Donde estaba tirando todos los fius Que yo te dije hoy Ahí Ahí Mira el Lucho Tranquilo nosotros Que les dije que la ganábamos Estaba tocada Cuando el Lucho te dice apretá el pomo No Me salió mal el chiste Vos lo apretas bien duro Acá hay un dicho que se dice No me acuerdo como era Va, vamos Ya vamos Phil Este de su cultura